Antes de maldecir esa arruguita que se asoma en tus ojos, antes de maldecir esas canas que te descubriste hoy, antes de maldecir al cuerpo que te porta porque se cansa más rápido, detente un momento y reflexiona. ¿Por qué me odio tanto? ¿Quién me impuso este miedo? ¿Por qué mi autoestima está tan frágil? La autoestima se construye, eso tú ya lo sabes, en nuestros primeros años de vida. Papá y mamá influyen en la manera en que nos percibimos. Más adelante las amigas, los novios y finalmente aprendemos a mirarnos de determinada forma. La gorda, la cabezona, el chaparro, el panzón, etc. Los medios de comunicación han sido decisivos en la creación de modelos y estereotipos que han dañado a jóvenes y adultos. Y los adultos mayores no somos la excepción. Existe una gran discriminación por motivos estéticos, por edad, por clase social, por color de piel. Y casi nada, y casi nadie te ayuda a aceptarte como eres, a querer tu cuerpo, a cuidarlo. Parece que todo te dice, cambia, estás fea, te ves muy mal, ay qué vieja, ay qué viejo. Desde finales del siglo pasado surgió un movimiento que se llama Cuerpo Positivo. Y que tiene como lema, nacimos para ser felices, no perfectos o perfectas. Y trata de que aceptemos el cuerpo y el rostro que nos tocó o el que hemos formado. Cuando estoy en algún curso me gusta preguntarles a las mujeres que asisten, ¿cuánto gastan mensualmente en disimular que están envejeciendo? Y también hago otra pregunta, ¿te arreglas para disimular que envejeces o porque celebras la vida? No intento que vayamos como cadáver fresco por las calles, no crean, sino que nuestros motivos dejen de torturarnos. ¿Cómo bien para sentirme bien y que favorezca mi cuerpo? Hago ejercicio porque mi cuerpo me lo agradece. Me arreglo porque me gusto. Sano mis emociones negativas para sentirme mejor. Estoy ahorrando para mi vejez, pero no para la enfermedad o el desahucio, sino para viajar, para ir a conciertos o para practicar mi hobby favorito. Los motivos que están detrás de nuestras acciones pueden hacer la diferencia. Empieza la transformación. Mañana que te levantes y te mires al espejo, no grites, no maldigas. Salúdate con afecto y di mirándote a los ojos. Así me quiero y así me acepto. Y te lo repites varias veces a lo largo del día y verás que habrá cambios en la manera en que te miras. Nadie puede hacer esto por ti. Nadie va a cambiar por ti. Así que ponte a trabajar en reforzar tu autoestima. Crémelo, vale la pena.